Derechito al vicio, somos ERC Cine y en esta ocasión en especial venimos a compartir con ustedes la noticia del festejo del décimo aniversario de Mawaru Penguin Drum, la serie original de anime producida por Brainbase, que fue emitida originalmente el 8 de julio del 2011 en la televisión japonesa. Este aniversario, este décimo aniversario va a ser celebrado con una película, luego de haberse retransmitido todos los capítulos originales a través de la cadena televisiva de la TVS japonesa. Vamos a ver entonces cómo se revive la historia de este drama, cómo se revive la historia de este Jojo que rompe el género por completo. En su momento, cuando salió la serie original, cuando pudimos ver cada uno de sus capítulos, nos dimos cuenta a simple vista que lo que ves por los ojos, el diseño de personajes, este estilo remarcado del Jojo y sus tropos que vamos a estar viendo durante los primeros capítulos es un engaño, es un engaño que todo buen consumidor de anime, todo buen consumidor del género tiene que sobrepasar. Los primeros tres capítulos van a ser introductorios, van a ver cómo son los personajes principales, cuál es su misión y hacia dónde se dirigen, pero es ahí, cuando las vías del tren te van a estar llevando hacia un drama un poco más profundo, con muchas referencias de tragedias verídicas de la vida japonesa. Vamos a encontrarnos muchos tópicos fuertes en este drama, con toques de comedia, con toques de Jojo, con toques de amor. Va a haber amor, va a haber pasión, va a haber misterio, va a haber mucho, pero mucho misterio, mientras vaya girando y cambiando la estación de tren de cada uno de estos capítulos. Pero para no dar tantas vueltas, hablemos un poco de qué va la serie, de qué va el primer episodio, mejor dicho. Los primeros episodios nos van a presentar a tres personajes que conforman una familia singular. Son tres hermanitos que han quedado huérfanos o han quedado abandonados o sus padres han muerto. Entre ellos nos encontramos con Kamba, con Yoma y la pequeña Himari. Himari, que es la protagonista, la más joven de esta familia, de estos tres hermanos, está enferma y sus hermanos lo sienten, lo saben. Uno de ellos, el mayor, quien es Kamba, es un chico bastante rudo, bastante plebo, que se puede ganar a cualquiera, por así decirlo. Mientras que Yoma es alguien mucho más sentimental, más pasional, más tranquilo, por así decirlo. Pero ambos tienen que hacerse cargo de la casa. Uno cocina, el otro trabaja, uno trae el dinero, otro está pendiente de las compras. Hacen esta vida familiar para poder darle un poco de felicidad al entorno de la pobre Himari, y que día a día va empeorando de salud. Es así como deciden ir a un parque acuático, un parque donde está el rey pingüino, donde están los pingüinos que tanto quieren, para pasar el día, para divertirse un rato. Pero la pequeña Himari cae muerta frente a ellos. Y es así como de repente un espíritu sale de uno de estos sombreros que uno compraría en un zoológico, pero que compraría en este acuario, donde va a salir una segunda personalidad, un alter ego, una diosa, la reina de cristal, que va a tomar el cuerpo de Himari y le va a revivir, con la condición de que ellos dos, estos dos hermanos, vayan y busquen el pingüindrum. El pingüindrum, que es el pingüindrum, es un objeto capaz de cambiar el destino de ellos, el destino de ellas, y un box de iras. Bueno, vamos a sumergirnos en el misterio, vamos a sumergirnos en la fantasía para seguir esto, para poder rescatar a nuestra hermana, para poder extender su vida. Mientras que en la vida real buscan un medicamento, un medicamento que la pueda salvar. Pero es así como estos tres hermanos, o mejor dicho, los dos hermanos mayores, van a ser guiados por unos pingüinos que van a estar viviendo con ellos. Cada uno de ellos va a representar su propia vida, en una forma bastante cute, bastante tierna, bastante kawaii. Y ellos lo van a estar guiando hacia el diario que posee una joven chica. La chica se llamaba Ringo, me parece Ringo Ohinome, que, ojo, Ringo en japonés significa manzana, y a la vez la manzana tiene bastantes connotaciones, no solamente metafóricas, sino también sexuales, en este sentido amplio, de por qué ellos van detrás de una manzana. Una manzana que les dará el conocimiento para salvar a la persona que más quieren. Pero, 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 esto es solamente el principio. Lo que posee Ringo es un diario capaz de cambiar el destino en sí mismo con lo que uno escriba. Pero, ¿qué es el destino? ¿Qué es la historia? ¿Qué es lo que uno guarda del pasado? ¿O trata de transmitir escribiendo hacia el futuro? Todo eso es solamente el principio. A lo largo de la serie y cómo van a estar presentándonos los hechos, vamos a ir descubriendo cuál es el pasado de estos tres hermanos, de otros personajes, por ejemplo, Masako Natsume, que es una chica, es una Aoshou-sama, es una chica bastante poderosa, adinerada, ruda, que vive detrás de su propio cascarón, o sea, incluso el diseño de su pelo, el diseño de su forma totalmente visual de ser, representa mucho lo que no quiere contarnos. De dónde proviene Masako Natsume, esta chica que va a estar siempre detrás de Kamba durante toda la serie. Kamba es el hermano mayor, el hermano más rudo. Pero nos quedamos muy cortos si solamente no vemos eso. Y eso es exactamente lo que quiero invitarte. Eso es exactamente lo que quiero indicarte cuando veas esta serie. O si estás preparado para ver esta serie, porque por ahí, lo que estoy diciendo ahora no sirve si se lo planteo a todo el mundo. La verdad es que no. Y con esto no estoy diciendo que la serie vaya dirigida hacia un público fuerte, hacia un público distinto o un público más preparado. Lo que estoy diciendo es que esta serie te va a engañar durante los primeros seis episodios. Te va a engañar completamente y cuando ya estés metido a partir del episodio 7 en adelante, porque tiene un total de 24 episodios. 24 episodios que vas a decir, no, chabón, qué dramón. Va a ir dando vuelta a la historia, pero no te va a estar dando giros inesperados, sino que te va a dar giros que realmente no pensarías que pasarían. O que si vos hubieses sabido desde un principio, ahí te darías cuenta hacia dónde vas. O sea, son giros que no son evidentes, pero que sí son naturales dentro de una narrativa, dentro de una historia. Mamoru Pumwindrum te va a agarrar por lo bajo con lo que estás viendo. Y muy exteriormente con lo que no estás viendo. Y eso es algo muy copado que tenemos que decir respecto a varios animes. Pasa muchas veces que queremos ver, digamos, un fin de semana, una película de acción. La película de acción nos presentan hechos, nos presentan cosas, no con diálogos en sí mismo, sino con lo que estás viendo. Nos presentan cosas con lo que vos estás viendo. Vos ves una explosión, no es que alguien te dice, mirá cómo explotó eso. Mirá cómo va a explotar todo esto. No te lo, o sea, te lo esperás sin que nadie te lo diga. Lamentablemente cuando un guión está bastante truncado o un guión está bastante forzado para ahorrar tiempo, para ahorrar recursos, vas a ver en muchas series, vas a ver en muchas películas que te narran los hechos antes de que sucedan o después de que sucedieron. No te lo muestran, no te lo cuentan. En Mamoru Pumwindrum vas a ver cómo suceden las cosas y vas a tener que interpretar. Muchas de ellas. Juegan mucho con el subtexto, obviamente. Juegan, pero para un público no te voy a decir bastante cerrado. Sino para un público, cualquiera lo puede ver, pero depende de cada uno que lo interpretes. Y mucha data que pasa de fondo, mucha data. Incluso el primer número 95 que aparece en la intro de este nuevo trailer de la nueva película da una evidencia obvia, da una data real que no vale la pena decirlo. Simplemente tenés que bulearlo. Es como todos los elementos están puntuados por algo. Y bueno, Mamoru Pumwindrum realmente me sorprendió cuando lo vi por primera vez. Por eso quiero que vean la serie original. Si están metidos en este género, si realmente les gusta el drama personal de las personas, si realmente les gusta este tipo de situaciones en las que vos decís esto por más que parezca algo misterioso y real, sobrenatural, es como Alicia en el País de las Maravillas, por así decirlo. Es como una reidentificación del mito de Alicia en el País de las Maravillas donde toman elementos sobrenaturales para tratar de contarnos cosas que le suceden a las personas cuando dejan la niñez o cuando están creciendo. Bueno, en Mamoru Pumwindrum vamos a ver que la pérdida de la inocencia de los tres jóvenes, de los tres protagonistas, no en sí mismo la de ellos, sino lo que representan va a ser muy, pero muy realista. Lo van a poder entender. Lo van a poder... No sé si lo van a poder aceptar porque no es algo que, bueno, vas a un kiosco y te encontrás con Mamoru Pumwindrum. Pero en fin, realmente te tiene que gustar entender el drama, tener un poquito de simpatía por la otra persona para poder disfrutar esta serie. ¿Qué más te puedo decir respecto a esto? Porque después del estudio de Brain Base tuvieron varias producciones, tuvieron varias series. Una de ellas, aguárdenme un instante, una de ellas habría sido en su momento Innocent Venus, había sido Bacano, Kurenai, Spice and Watch 2, Durarara. Tuvieron varias cosas así que están o adaptadas a algún manga o son producciones propias. Pero, 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 algunas, muchas de ellas son adaptaciones de novelas ligeras. Eso es bastante interesante. Sin embargo, en un momento decidieron volver a hacer una producción propia, una producción original, y es ahí donde cayeron una fórmula que no... Intentaron repetir la misma fórmula de Mamoru Pumwindrum. Ahora no estoy encontrando el nombre exacto, pero era una serie sobre osas. Una serie sobre osas que, quien lo habrá visto, seguramente ya lo capta. Donde también vuelven a utilizar el tema de la metáfora, el tema del subtexto constante, el tema de la interrupción visual de la historia, con cosas que vos decís están fuera del plano de lo que está sucediendo en ese mismo momento. Podría decirse que de una forma metafórica, metafísica o interna del personaje, psicológica. Pero en esta segunda producción, peca de ser bastante burdo. Entonces, durante estos 10 años, no es que Mamoru Pumwindrum quedó en la nada, sino que sus propios autores intentaron hacer otras cosas y, digamos, que no tuvo ni el mismo recibimiento. Incluso tuvieron que acortar sus series porque no estaba vendiendo y al público no le gustó. Pero bueno, Mamoru Pumwindrum es esta joya que revivió con una película. Y obviamente volvemos a repetir algo muy importante. No se dejen llevar por lo que están viendo visualmente. La estética mantiene un margen simple entre lo que te quieren contar y lo que quieren tapar del personaje. Porque si la película llega a estar a un 10% de lo que fue la serie en cuanto al contenido y al texto que tiene, lo voy a disfrutar un montón. Lo voy a disfrutar como nunca. Como diría el propio Thanos, me voy a ir a un planeta bien recóndito a prepararme un puchero y a ver cómo el universo amanece agradecido. Pero, en serio, entonces esa es nuestra recomendación. El 29 de abril en Japón se va a estrenar Mamoru Pumwindrum, la película Recycle. Y cuando salga el Blu-ray vamos a ser los primeros en verlos. Así que esperamos que esto te haya informado, esperamos que esto te haya entretenido y no dejes de ver nuestras reseñas semana a semana. Somos RCCine y nos vamos derechito al vicio. ¡Suscríbete al canal!